¡Hola! Somos Yuki. ¡Adiós! Estás conmigo y te invitamos a escuchar. Luis, tu eres un poco más. Tú eres. Y los guardaespaldas de Idols revelan sorprendentemente este artículo que usan para proteger a los Idols. A pesar de su físico musculoso, los guardaespaldas no solo protegen las celebridades con sus propias manos. Hay un elemento particularmente importante que todo guardia de estrellas lleva consigo cuando trabaja. Y esto podría impactarte. dos guardaespaldas de kpop revelaron todo esto en un vídeo de youtube con ayo la agencia de seguridad strong friends conocida como ganhan chinggu de ol en coreano ha estado protegiendo las celebridades durante más de 20 años el subdirector li ho min y el gerente kim da ye son dos de los agentes más experimentados de la compañía lo que les brinda una visión única del mundo de los guardaespaldas idols una cosa que saben mejor que cualquiera es que artículos deben tener los guardias mientras están en servicio y uno de ellos es particularmente interesante la mayor parte del equipo que utilizan los guardaespaldas es bien conocido por el público por ejemplo la mayoría de los guardaespaldas usan ropa protectora llevan dispositivos de comunicación y se mantienen cerca de los suministros de primeros auxilios pero según li ho min y kim da ye los guardaespaldas usan otro elemento imprescindible que la mayoría de la gente no conoce el paraguas cuando se trata de resguardar los paraguas son el elemento más importante dijo hijo min lo creas o no un paraguas simple tiene múltiples usos para los guardaespaldas no sólo porque protegen a los idols del daño físico y amenazas violentas por ejemplo uno de los mayores riesgos que enfrentan los idols femeninos es el mal funcionamiento del vestuario las estrellas de grupos de chicas a menudo tienen que usar faldas y vestidos muy cortos y estos atuendos pueden subir cuando salen de sus autos para evitar que se vea ropa interior de los idols sus guardaespaldas a menudo usan paraguas para cubrirlos mientras llegan a eventos y a veces también usan mantas además de esto a menudo se confía a los guardaespaldas para proteger a las estrellas con estos elementos la lluvia puede arruinar rápidamente el cabello y maquillaje y la ropa de los idols por esto los guardias colocan paraguas sobre los idols para evitar que se mojen esto deja las manos de los idols libres para saludar a sus fans y presionar lo mismo ocurre con el sol si bien los veranos duros no arruinan la ropa pueden dañar la piel de los idols además el clima cálido puede ser particularmente incómodo cuando usan mucho maquillaje o trabajan al aire libre durante muchas horas por eso muchas veces notas un guardaespaldas con su paraguas levantándose durante los meses calurosos y jimin de bts le dijo esto a una fan cuando ella se preguntó qué hace cuando está a punto de darse por vencido jimin de bts es conocido por dar buenos consejos a los fans no sólo les enseña a los fanáticos a amarse a sí mismos y dar el mejor ejemplo sino que también les da palabras de consuelo a los fans una vez en un letrero de un fan un army adjuntó una nota adhesiva a su álbum para que él respondiera las notas adhesivas se utilizan generalmente en los carteles de los fanáticos para hacer una pregunta a tu idol y recibir una respuesta rápida por escrito este en particular se lee como cuando quiero rendirte cuál es el encantamiento que sólo para jimin se dice a sí mismo para superarlo el army había preguntado que cuando tienes ganas de rendirse jimin lo dijo a menudo que sólo pensaba en él y en el futuro y se sentía motivado para trabajar duro imaginándose a sí mismo cuando haya alcanzado el éxito el army se conmovió por sus palabras y le agradeció el consejo también había escrito sólo pienso en mí mismo en el post-it mirando hacia atrás en este momento ahora parece casi poético bts ha crecido hasta convertirse en uno de los mejores grupos a nivel mundial y b de bts finalmente se encuentra con el campeón de league of legends y su mayor fan el equipo de corea de league of legends t1 recientemente hizo una aparición en un episodio de room bts y un miembro del equipo estaba bastante excitado effort de t1 es un gran fan de bts ya que en el pasado reveló que es miembro de su club de fans y tiene sus light sticks incluso dijo que le encantaba el cabello azul de b en boy with love y que algún día le gustaría teñirse el cabello de ese color bueno durante su aparición como invitado en room bts effort apareció con el cabello azul cuando aaron preguntó si estaba inspirado por el cabello de b durante boy with love effort dijo con orgullo sí cuando se le preguntó por qué eligió teñirse el cabello azul effort dijo porque pensé que b se veía muy bien entonces después de que effort dijo eso b no pudo evitar sentirse feliz y bts y mic drop obtiene el certificado de platino en reino unido bts conquistó los charts de todo el mundo con dynamite pero las canciones anteriores siguen sumando puntos gracias al apoyo incondicional de los fans esta vez fue el turno de mic drop canción que obtuvo un certificado de platino en reino unido la industria fonográfica británica anunció en sus redes sociales que mic drop acaba de superar las ventas necesarias para obtener este reconocimiento la canción pertenece al álbum love yourself answer lanzado en 2017 y es una de las favoritas de las fans bts ha lanzado grandes éxitos a lo largo de su carrera pero a pesar de ello nadie olvida lo icónica que fue la era de mic drop donde el estilo musical de los idols y sus outfits conquistaron a un gran número de army por lo que aún ocupa un lugar importante en el corazón de los fans y b pide army que no se preocupen por la salud de suga como ya muchos saben suga se sometió a una cirugía para reparar su hombro desgarrado el 3 de noviembre en la declaración que dio beat heat jonki compartió un mensaje para consolar a su fandom que sabía que estaría preocupado y triste por su salud por favor comprendan que esta vez es mi oportunidad para prepararme para volver a encontrarme con ustedes fuerte y saludable e incluso si debo estar fuera por un tiempo por favor esperen a que regrese con ustedes escribió el rapero de 27 años minutos antes de que compartiera la declaración beat heat en weavers b se conectó con el fandom diciendo a army que estaba en su mente y que estaban practicando mucho para las próximas presentaciones de fin de año una vez que se reveló la noticia sobre la cirugía de suga tejen aseguró a army que no tendría que preocuparse demasiado por jongi al comentar la publicación de un fan según un miembro de army arroba choi guión bajo bts 2 cuando el fan publicó suga oppa descansa vi comentó jongi hyung está descansando bien después de la cirugía jongi te amo dijo no te preocupes demasiado lo hace sentir más doloroso con un emoticon de risa para aliviar el estado de ánimo estresante mientras que army se sorprendió por la forma en la que tai consoló al fandom junto con el mensaje de suga el hashtag we will song jongi se convirtió en tendencia en twitter los fanáticos estaban asombrados de que jongi superará este dolor durante el concierto en línea de mapu de sul on y mientras también presentaron una sesión en b live tocando la guitarra justo antes de su cirugía army le pidió al rapero de dash with a que descanse bien y que no se preocupe mucho pues sabrán que estará bien y bueno por lo menos ya no estaremos viendo las malas noticias de suga en las que yo les había contado anteriormente que suga se quejaba de su hombro estuvimos hablando de esto en varios vídeos y en varias noticias aquí en el canal esperemos que ya no tenga ese tipo de problemas en el futuro y jimin de bts no pudo evitar reírse cuando jungkook imitó su voz jungkook ama burlarse de todos sus hyungs especialmente de jimin sin embargo jimin nunca se enoja con el adorable magne en un reciente episodio de room bts de league of legends con el episodio t1 varios miembros de bts y t1 tuvieron que cantar boy with loop a jungkook se le encontró la tarea de cubrir las partes de jimin al principio y decidió divertirse jungkook hizo que su voz fuera más alta a propósito para imitar la voz de jimin jimin no pudo evitar reírse cuando escuchó a jungkook imitar su voz los otros miembros de bts también se rieron mucho debido a jungkook especialmente suga a continuación te dejo este divertido momento y suga de bts estaba incrédulo cuando algunos army le dijeron su edad mientras que suga aún no tiene 30 años ha tenido muchos momentos en su interior viejo que salieron a la luz una vez más estaba haciendo una transmisión en vivo y se sorprendió cuando algunos army le dijeron su edad en 2019 suga estaba haciendo una transmisión en vivo cuando un army comentó que pronto ingresaría a la escuela secundaria después de leer este comentario suga pensó un poco para intentar averiguar cuántos años tenía este army después de pensarlo un poco dedujo que tenía 14 años y que había nacido en 2005 o 2004 suga luego comentó que este army era 12 años menor que él suga luego miró fijamente a la cámara durante un par de segundos y se rió con incredulidad después de esto otro army comentó diciendo que nacieron en 2006 y suga luego se echó a reír atrás en su silla con incredulidad suga luego comenzó a preguntarse si estos jóvenes fanáticos sabían que eran los disquets y las cintas de cassettes